hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de hot wheels es este nissan z prototipo vean en color amarillo está marcado en su tarjeta con el número 124 de 250 está saliendo en la serie factory fresh es el 5 de 10 viene en color amarillo y es esto es un casting 2022 vean ahí está 2022 muy muy padre la verdad que es un prototipo este nissan z vean vamos a liberarlo y de hecho creo que también es un nuevo molde es un nuevo casting que está sacando hot wheels y vamos a liberarlo rápidamente lo andaba buscando dentro de mi colección pero no y éste estaba viendo si lo tenía pero no y parece ser que como les decía pues es un nuevo molde y vamos a hacer un acercamiento y qué tal qué les parece si hacemos un giro de 360 grados para poder admirarlo vean qué calidad de casting se aventó hot wheels díganme si no está padrísimo vean lo que es la línea del casting la verdad que está muy padre muy deportivo vean en la base está ahí dice nissan z prototipo y es un casting es un moldeo model molde 2021 acaba de salir nuevecito nuevecito viene con unos rines dorados cinco brazos viene con lo que son los espejos laterales viene con todos los cristales entintados todos los cristales vienen completamente entintados alcanzamos a ver ahí los dos asientos y el volante los interiores alcanzan a ver un poco en color negro por supuesto viene con los dos limpiadores ahí se alcanzan a ver los limpiadores y vean todo lo que es el relieve de las puertas está fantástico señores la verdad que está padrísimo este nuevo casting nissan z proto y vean ahí lo que es la parrilla en la parte de abajo en color negro vean lo que son los faros el logotipo nissan el cofre padrísimo ustedes que piensan la verdad que todos los cristales completamente entintados lo hace verse muy muy elegante la verdad vean la parte trasera viene con lo que es toda la tampografía los stop el logotipo nissan vean y viene con los escapes ahí se alcanzan a ver los escapes la salida de los escapes pero viene padrísimo su primer salida esta me imagino que su primer salida dentro de hot wheels y viene con toda la tampografía señores con toda la tampografía que les parece está genial está padrísimo la presentación los colores que le pusieron y la línea del casting me gusta más me gusta mucho aparte cuando lo vi colgado pensé que era otro modo otro modelo pero me fijé y decía nissan z proto entonces es un prototipo muy muy bonito y bueno pues hasta aquí el vídeo si les gustó el vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos en el próximo hasta luego bye a 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